Las graves laceraciones que padeció Manuel Galvis Arengas provocaron su deceso a los tres días de sufrir un accidente de tránsito en el sur del Cesar. El percance vial sucedió el pasado 11 de octubre en la vía La Mata-San Roque, kilómetro 40, en jurisdicción del municipio de Pailitas. De acuerdo al reporte de las autoridades de tránsito y transporte del Cesar, el motociclista colisionó contra un tractocamión quedando gravemente herido. Esta persona fue conducida a un centro asistencial de la zona, pero debido a su estado de salud, los galenos lo remitieron a un centro de mayor complejidad en la capital del Cesar, donde pereció la noche de este miércoles. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar inspeccionaron el cadáver y posteriormente lo condujeron a la morgue de Valledupar, donde efectuaron las labores forenses.